Música Amigas y amigos de TV Conflugui, canal 30 de junio, se nos vemos en vivo en las redes sociales Nos encontramos en Jarrabacoa, República Dominicana Y estamos en un lugar exquisito llamado Parador, la confluencia Señores, hay que venir a este lugar de la República Dominicana, Jarrabacoa Y estamos presenciando lo que es el Festival de las Flores Un festival que se realiza cada año en esta localidad, Jarrabacoa, provincia de La Vega Ustedes van a presenciar que se está viviendo en este lugar Les voy a dar una panorámica completa para que ustedes os puedan observar Puedan conocer lo que es el Festival de las Flores en este lugar Vamos allá Margarita con este recorrido Margarita con los flores Margarita con los perros Tampoco de los perros Margarita con los perros Margarita con los perros Doña Yolanda, se le soltó el gato. Tienes razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Con una maratón, con una maratón, pero yo soy así. Bueno, señores, como les dije, estamos en Jarabacoa y estamos en el Festival de las Flores, en este lugar. Ustedes están viendo las imágenes, señores. Pueden presenciar todas las cosas bonitas que recibe este lugar de Jarabacoa para que la gente pueda venir a disfrutar de un ambiente exquisito y en familia, señores. Y esto es el Festival de las Flores en Jarabacoa, República Dominicana. Continuamos con este gran recorrido. Dale para allá. ¡Qué duro! ¡Está muy bonito! ¿Está muy bonito? ¿Está muy bonito? ¿Está para buscar café? Sí, está. ¿Cómo estás? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y esto se compone. Bueno señores, ya en la parte final de este recorrido aquí, el Festival de las Flores en Jarabacoa, un lugar exquisito, usted puede vivir con su familia, esto es cada año y va a durar hasta el día de mañana, 19 de junio. Festival de las Flores en la República Dominical, específicamente en la zona de la confluencia de Jarabacoa. En un servicio especial para ustedes, se los siguen a través de Teleconstruy Canal 31 y a través de las redes sociales. En Cámara Margarita Bautista, yo soy Alfredo Gómez y continuamos en este gran recorrido en el Festival de las Flores. Compré lo allí, pero... Como le dice el agua normal, no hay poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!